Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Mi compañera y colega allá en República Dominicana, Carolina Lorenzo, nos presenta un rincón hermoso de la República Dominicana. Turi Familia, me parece que anda por Samaná viendo a las ballenas, creo yo. A ver, Carol, cuéntame dónde estás de Turi Familia para Entacones Televisión, hoy para todo el continente. Hola, mi queridísima Carol, ¿cómo estás? Y mis amigos de Entacones TV, te voy a llevar a visitar la zona noreste del país, porque las ballenas jorobadas, como tú sabes, todos los años vienen a parearse a República Dominicana y a tener sus crías. Vamos a ver este reportaje que hicimos sobre la visita que nos hace cada año las ballenas jorobadas en la provincia de Samaná. Esta semana tomamos bien temprano un grupo de Turi Familia Aventureros a la zona noreste del país, nuestro destino, la provincia de Samaná. Recorrimos dos horas treinta y nueve minutos, 178 kilómetros de César de Domingo, capital de República Dominicana, por la autópita Juan Pablo II para llegar a ella. Samaná es una provincia de la costa en el Atlántico del Noreste de República Dominicana, abarca principalmente una península y se distingue por su terreno frondoso y montañoso y por sus playas de arena blanca. Llegamos a Samaná para disfrutar de parte de sus atracciones turísticas. Señores, llegamos a Samaná, que provincia más maravillosa, con este malecón bellísimo. Vamos a ver. Estamos felicitísimos porque estamos en Samaná, Turi Familia. Llegó la hora de tomar nuestra embarcación. Para ello utilizamos los servicios de Motomarina Tours, un catamarán que les recomiendo todo el año a la hora de realizar esta y otras aventuras en Samaná, porque brinda confianza y seguridad. Las ballenas sorobadas son mamíferos marinos que visitan anualmente a la República Dominicana con el fin de hacer de las aguas cálidas subidos de amor para aparearse y espacio de parto para dar a luz sus crías, denominadas ballenatos. Llegan desde las frías aguas de Groenlandia, Canadá, Islandia y Estados Unidos y se establecen al norte del país, específicamente entre la Bahía de Samaná y el Banco de la Plata y la Navidad. Estamos disfrutando de este recorrido de lo que es Samaná. Vamos en busca de ballenas. Señores, el que no ha visitado Samaná, yo les recomiendo a que lo hagan pues es una ciudad demasiado hermosa de la República Dominicana. Para mí, una de las más bonitas. Emociones y alegría fueron parte de nuestro tour, al ver a los gigantescos mamíferos y luego de esta inolvidable experiencia terminamos en una de las playas más hermosas de Samaná, Cayo Levantado. Aquí estamos en Cayo Levantado. Aquí vamos a disfrutar una tarde, disfrutando de esta hermosa playa. Cayo Levantado es un islote en la Bahía de Samaná que pertenece iniciativamente a la provincia de Samaná, al noreste de Santo Domingo, capital de República Dominicana. Los nacionales y extranjeros que llegan hasta allí tienen la oportunidad de adquirir las artesanías que mueve la economía de la zona y disfrutar de la hermosa playa de agua cristalina y arena blanca. Amigos de Tour y Familia, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!